por Dios, hostia, con flipa, ¿no? Hola, muy buenas tardes a todos. ¿No vas leyendo la gente que va apareciendo? No, no vas leyendo. Ah, no, hostia. Vamos a arrancar muchachos, muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia virtual, muchachos. Ya saben, la mecánica de esto se graba. Quien quiera la grabación nos la pide, por favor. Quien quiera preguntar a través del chat van pidiendo la palabra. Y vamos a arrancar muchachos. Hoy nos damos cita con la gente de la banda española Love Lesbian, una banda que es muy querida acá en México, que regresan al país para, digamos, la segunda parte de su gira de un viaje épico, este... Ah, se me fue el nombre. Hacia la nada. Hacia la nada, hacia la nada, Rafa. Hacia la nada y regresan otra vez a México. Tienen varias fechas por acá en importantes ciudades. Van a estar en Querétaro, en el Festival Pulso. Y bueno, ¿qué mejor que ellos? Tenemos ahorita a Uri y a Santi. Muchachos, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Pues muy bien, la verdad. Buenas tardes. Aquí, pasando frío, bastante frío, la verdad, estos días. No sé si quieran compartir algo, antes de empezar con el tema de las preguntas de los reporteros. ¿Qué se encuentran haciendo? ¿Cuáles son ahorita los planes de la banda, aparte de venir a México? ¿Qué otras cosas más andan haciendo por ahí en España? Si nos pueden comentar brevemente qué es lo que... ¿En qué anda la banda? La banda estamos este año como intentando combinar lo que sería el final de gira con un poco de acercamiento a nuevos temas para el siguiente disco y de una manera muy embrionaria aún, pero ya se está trabajando porque de hecho en el mes de junio yo creo que nos pondremos ya a grabar. O sea, que estamos así combinando. Muy bien, muy bien. No sé, Uri, algo tú que quieras comentar aquí a todos los presentes. No, no, que bueno, que aparte de esto que comenta Santi, como bien dice, es un año que lo vamos pillando o tomando como un año de fin de algo y inicio de otra cosa. Y en esto estamos aquí gestionando unos últimos conciertos de fin de gira aquí en España e ilusionados con lo que nos viene en México porque además nos vamos a algunos territorios en México que no hemos pisado nunca, ¿no? Por lo tanto, ilusionados en eso y en probar también cositas nuevas de la cocina mexicana de esos lugares. Buenísimo, perfecto. Pues gracias muchachos por conectarse por su tiempo. Pues vamos a empezar con el tema de las preguntas de los compañeros. Cedo el micrófono a Isaías Rosado de Tiempo Libre de Querétaro. Adelante con tu pregunta, Isaías. Muchísimas gracias, Rafa. Muy buenas tardes a todos mis compañeros y muy buenas tardes también a toda la banda de Love of Lesbian que ya lo estuvimos aquí en Querétaro justamente el año pasado y precisamente en torno a esto la pregunta, bueno, son dos. La primera sería ¿cómo se sintieron al venir por primera vez a Querétaro encontrar una base sólida de fans que además lograron un salt out en aquella ocasión y ahora regresar nuevamente a México pero además siendo parte de en el caso específicamente de Querétaro del Festival Pulto GNP? Bueno, es que la verdad es que no tenemos palabras para definir lo que pasa cada vez que vamos al país, a México. Pensábamos que Querétaro pues no respondería pues bien pero al final fue un exitazo y siempre lo que piensas es que deberías haber ido antes en realidad. Cada vez que vamos incorporando una nueva ciudad como en este caso Santiago de Querétaro pues lo que haces es ya poner como una chincheta en el mapa para la próxima vez que iniciemos otra gira. Eso está absolutamente claro y a medida que vamos incorporando ciudades se nos va haciendo una gira como bastante larga y lo cierto es que creo que para el próximo disco o lo partimos en dos o en dos semestres o no sé cómo lo vamos a hacer para evitar el divorcio de nuestras parejas. Y bueno, la segunda pregunta otra vez en el caso específico ¿qué les gustó de Querétaro? ¿qué descubrieron al llegar a esta ciudad? Y bueno, ya aprovechando de una vez para sacar otra pregunta ahí en caso de que llegasen como dicen a volver en una gira o bueno, como parte de una gira en solitario más allá de este festival Pulso GNP que ya los veremos por acá en el mes de mayo ¿volverían a este mismo espacio que tuvieron en aquella ocasión? ¿buscarían duplicar la fecha si tener dos presentaciones o un espacio mucho mayor para recibir a mayor cantidad de fanáticos? Sí, sin duda introducir fechas nuevas o ciudades nuevas en una ciudad hace que lo que en principio parezca una normalidad para nosotros ir a México vuelva a tener algo de inquietud a ver cómo nos van a recibir por supuesto que Querétaro el recibimiento como decía Santi fue pues más más que de lo que esperábamos esperamos volver ahora en el festival y aprovechar el ímpetu que tiene un festival que tienes mucho público que no viene a verte pero que a lo mejor recoges nuevas gente que acaba viéndote y que en la próxima ocasión que tengamos una presentación solos pues podamos hacer un par de fechas y esto sería algo fantástico hay que añadir que o sea este año ha sido muy especial para nosotros casi en en un periodo de un año habremos hecho unos entre 17 18 conciertos en México que para una banda que hace unos 40 conciertos anuales entre 35 y 40 son muchos son casi casi más de la mitad y el salir del circuito que llevábamos haciendo que era que era Monterrey Guadalajara la ciudad de México o sea el salir de esa zona que para nosotros ya era una normalidad es algo que vuelve a dar una energía a tope de la banda sí que tengo que añadir que debería ser una gira que al menos pasara pues 24 horas sin concierto en la ciudad porque realmente no pudimos ver apenas nada de ningún sitio nosotros a veces nuestras familias piensan que estamos de turismo pero o sea llegamos a veces con el tiempo justo para llegar de Puebla a Querétaro como no me acuerdo cuál fue la combinación y ir directamente a la sala con lo cual al final lo que conoces son los hoteles de cada ciudad en realidad y claro da mucha rabia porque no sabes cuando vas a volver y te recomiendan de este restaurante ir a esta iglesia etcétera y vas con el tiempo justísimo nos dio tiempo justo a llegar a un restaurante comer unas gorditas y prácticamente irnos para la sala es que fue así pues ciertamente es poco tiempo poco tiempo hay así que realmente se agradece el poder pasar más de 24 horas en una ciudad como nos pasó por ejemplo en Puebla que en Puebla sí que pudimos pasear pues nos encantaría poderlo hacer en Querétaro también Muchísimas gracias chicos y por aquí los esperamos en el próximo mes de mayo muchas gracias Rafa también Gracias a ti Gracias Isaías también se me olvidó comentarles mucho que está Jordi no te había visto Jordi Hola es que tuve problemas para conectarme no me funcionaba la cámara no me funcionaba micro era un desastre Bueno aquí estás muchas gracias Jordi cedo el micrófono ahora al compañero Arnulfo Zamora del diario síntesis de Pachuca adelante Arnulfo Hola que tal muy buenas tardes a todos a la banda que pues ya están por arribar justamente a nuestro país y bueno yo concretamente de Pachuca Hidalgo que de verdad van a estar en un recinto tremendo y que nos enorgullecemos porque por fin en Hidalgo hay un lugar digno para poderse presentarse en los aportes en este caso Lopo Lesbian que curiosamente concluyen la gira en Pachuca Hidalgo que me puede decir en todo esto porque que es lo que nos vamos a esperar finalmente hay mucha música Santi y todos y compañía pues bueno finalmente creo que cada experiencia cada lugar es diferente como lo han dicho pero finalmente en México pues como en México no hay dos yo que puedo decirles a ustedes y también como en España tampoco hay dos también en ese sentido bueno estamos expectantes va a ser la primera vez que vamos a estar ahí no sabía yo ignoraba que la sala pues realmente pues las características de la sala si me puedes decir realmente que es eso que os os tiene tan tan orgullosos estaría bien es muy reciente la sala es nueva puedo decir que el aforo tiene alrededor de cuatro mil gentes con eso te digo todo teníamos que teníamos que era menos como bueno dos mil ochocientos que no está mal tampoco sea pero pero vaya que el lugar va a ser retundante y ahí pues que mejor lo por lesbian que todo mundo lo esperábamos en el estado de Hidalgo bueno no solamente en el estado de Hidalgo sino en México finalmente ello se hace y bueno sé que no van a poder abarcar pero bueno aquí el tema también va y activa contigo Santi hacer de la dupla con Gaby Moreno la guatemalteca estadounidense y aquí pues una gran interpretación pero sobre todo una reivindicación con todos estos momentos y los tiempos y la levedad del ser humano que es muy gratificante y sobre todo el contestar porque no solamente Gaby Moreno se queda con Arjona y nada más aquí de verdad sacó la casta Gaby y la supieron sacar como debe ser porque es una tremenda creativa Gaby Moreno oriunda de Los Ángeles California pero ella es guatemalteca de todos sentidos Sí realmente Gaby es es pura dulzura profesionalidad talento es un peligro porque te puedes enamorar de ella rápidamente no sé es terriblemente fácil de esas personas que que piensas sabes que a veces hay como un tipo de conexión como también puede suceder con Silvana Estrada esas personas esas personas que empiezan a cantar y de repente ya te han te han derretido porque su música su voz traspasa como un rayo de la cabeza a los pies entonces ganas de de vernos otra vez con Gaby ganas también de ver a Silvana y de ver esta esta invasión femenina de talento que está abriendo sin duda alguna pues bueno ya nos estaremos esperando una vez más en México sobre todo en el estado de Hidalgo en Pachuca le decimos Pachuca ciudad paste la ciudad del paste aquí hay una gran antología pero eso ya será otro tema más que hacer y ya nos veremos las caras justamente el último día que ustedes concluyen la misma gira en México de este dos mil veintitrés por el momento cierto gracias una vez más ustedes a ti Rafa gracias y a todos por aguantarme un ratito nos vemos hasta la próxima venga un abrazo un abrazo gracias Arnulfo cedo la palabra compañero Emanuel Carrera de Irreverente Music de Tijuana adelante hola hola que tal buena tarde mucho gusto gracias por el espacio Emanuel Carrera de Tijuana mi siguiente mi pregunta es la siguiente al ser una ciudad fronteriza Tijuana que percepción tiene Love Lesbian sobre este lado del país tienen planeado realizar alguna actividad por la zona porque bueno sé que se presentaron en Monterrey o sea ya han visitado un poquito lo que viene siendo el norte del país pero lo que es Tijuana como frontera no tienen planeado algo no sé ya tuvimos la oportunidad de estar en 2018 en Ciudad del Paso que también es la ciudad fronteriza sí no sé qué tipo de actividad así como es transparar si me ocurre para realizar en la ciudad fronteriza ahora mismo con una banda de rock aparte de tocar has dicho actividad extraescolar sí no tenemos en ningún caso tenemos ninguna intención de pasar la frontera al otro lado ya estuvimos en Mazgo en San Diego y como ciudad pues estamos abiertos a recomendaciones exactamente ok vosotros sois los principales embajadores de cada uno de vuestras ciudades y nosotros nos dejamos llevar más que por una guía turística pues por alguien que vive ahí que no sabe todo el terreno de acuerdo en este caso pues les estaremos haciendo llegar algunas recomendaciones de hecho mira en la visita del paso nació un poco la idea de viaje épico hacia la nada a saber qué ocurre en Tijuana entonces en esa frontera ok bueno pues en todo caso los esperamos aquí va a ser un honor poder tener su música en Tijuana muchas gracias gracias muchas gracias cedo el micrófono al compañero Jay Austria de Tijuana por favor qué tal pues precisamente hablando de de Tijuana no el año pasado por estas fechas los pudimos ver en San Diego en el House of Blues donde mucha gente de Tijuana se dio a la cita sin embargo mucha gente no pudo asistir qué esperan de este show respecto al cariño que sintieron de la gente que vaya San Diego fue la mitad de la gente fue de Tijuana por decirlo ahora que regresan en abril en primer lugar esperamos que vuelvan eso cuando vemos que la gente repite sabemos que estamos haciendo bien nuestro trabajo esto simplemente quería añadir Uriol y Jordi podéis continuar no de hecho ciertamente es así o sea tuvimos muchos comentarios de gente que vino a San Diego comentando un poco esto o sea nos ocurrió mucho con la gente de Tijuana de Mexicali y nos decían ostras por favor venir a estos dos lugares porque hay mucha gente que os escucha por lo tanto para nosotros es un placer ir pasando fronteras de aquí y de allá pero es un gustazo poder ir a un lugar en el cual sabes que ya vas a tener que te vas a sentir un poco recogido y como en casa pues es un gustazo como dice Santi es que la gente vuelva el que repita seguramente va a haber un concierto distinto somos una banda que a priori empezamos la gira siempre con una intención de hacer presentación del disco ahora pronto se va a cumplir dos años y la gira se ha ido metafoseando a veces en el repertorio va variando tenemos muchas veces una inquietud a no repetir repertorios ni en días seguidos e incluso cuando repetimos en la ciudad en tener un poco de cuidado a la hora de si hay gente que viene a Tijuana a San Diego pues aún con más razón poner un poco más de cariño a la hora de escoger el repertorio y que sea un poco más variado Muchas gracias Perfecto, gracias cedo la palabra al compañero Henry González de Radio Rech Colombia adelante Henry Hola, muy buenas tardes a toda la banda de Love Lesbian primero de antemano felicitaciones por ese show en Roca al Parque el año pasado quedamos todos como con ganas de más escuchando ahorita a los colegas de varias ciudades y pues va con la primera pregunta son dos preguntas una con Roca al Parque y una muy particular sobre una canción que es el poeta Jalei ustedes hay una parte en el video como que comentan cómo hacen esa canción cómo la componen la forma y la técnica que en este caso Santi cuenta que está haciendo la composición rápida pero pensaron que esta canción iba a calar casi en todo habla hispana a nivel mundial lo digo porque sé que en Estados Unidos la comunidad latina comparte la canción hablamos de esa canción y cada vez que hablamos de Love Lesbian en redes y demás aparece el poeta Jalei y acá en Colombia pues se volvió un himno ya en la historia del rock en español esa es la primera pregunta para ustedes en algún momento pensaron lo que iba a lograr esa canción y lo otro pues la reacción de la banda en Rock al Parque y con la excusa acá los compañeros la rueda de prensa en Rock al Parque fue una locura además que estaban de banda de cierre ese día el festival estaba muy lleno y todo el mundo quería ver a Love Lesbian así que pues nada de antemano felicitaciones por ese show y quisiera tener esa contextura y pues obviamente para saber algo de lo que también volvemos a ver ahorita en el video latino a ver por partes te diré que me congratulas a ver todo lo que estás contando acerca del poeta Halley no lo ignorábamos hasta cierto punto así que sabíamos que en general el disco también había sido un punto de inflexión para nosotros en Colombia esto lo tenemos carísimo que hay hay discos que no sabes por qué pero coinciden con la mentalidad de un país con un estilo de ver la vida no ignoro lo que dice es que bueno que se comparte la canción pues nos llena de orgullo y satisfacción como dice el antiguo rey de España siempre que inauguraba los discursos de la vida pero en cualquier caso si aquí en España por ejemplo en bachillerato en literatura española pues también ha empezado a instaurarse el poeta Halley como un tema como pues que explica un poco lo que es la creación lírica yo creo que con Colombia nos pasó que era un disco que quizás entroncaba un poco con el famoso realismo mágico y a partir de ahí pasó algo hay quizás una creencia en general en toda Latinoamérica siempre lo decimos habláis el castellano mejor el español mejor que nosotros pero desde luego que sí o sea lo tenéis más enriquecido de alguna manera siempre no es que nos suene mejor que también nos suena mejor y más musical sino que yo creo que aquí al menos en España ha sufrido una especie de no te lo sabría decir bien pero de simplificación hasta cierto punto aquí sois mucho más líricos y por eso creo que el estilo del poeta Halley en concreto la canción funcionó pero no sabíamos hasta qué punto y porque a veces pasan cosas en la vida de la banda que se le escapan por completo a los artífices y circulan por ríos subterráneos y luego de repente pues sale una fuente que es pues no sé un comentario como el tuyo muchas gracias Sí con respecto al Rock al Parque agradezco que digas que todo el mundo nos esperaba porque a veces la banda en un concierto tan grande con tanta gente tan abrumador que las distancias son tan enormes la percepción que tienes en el escenario quizás es no digo distinta pero no tuvimos esa sensación también o sea todos sabemos que el Rock al Parque es un concierto con una sonoridad más dura más rock solo por poner un ejemplo la banda que tocaron antes de nosotros gastaron como 500 litros de gasolina entonces esto ya ya sales un poco en nuestro caso un poco como como sin saber si estábamos justamente en el festival adecuado si si tu comentario es ese pues 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 nos sirve pues para para pues te lo agradezco y confirma la sensación que tuvimos cuando dejamos el escenario que era hay que encontrar una fecha y de hecho estamos trabajando para anunciar pronto una fecha de una presentación solos en Medellín y Bogotá que era como para para recoger un poco lo que pasó en Rock al Parque vale gracias a ti gracias Henry cedo la palabra compañero Jesús Tepepa del periódico Ovasiones adelante Jesús muchas gracias muchas gracias Rafa señores que tal como están muy buenas tardes muy bien buenas tardes gustazo en saludarlos oigan pues muy muy personalmente este viaje épico hacia la nada me trae como pensamiento que también se puede hacer una travesía épica hacia el todo es decir desde nuestra gestación el ser humano tiene un día más de vida pero uno menos de existencia es decir se vive para morir morimos para renacer en este viaje épico hacia el todo wow menuda pregunta gracias yo creo que hay hay bastantes muertes en vida y bastantes renaceres en realidad una canción te puede pues llevar a la vida una persona te puede llevar a una muerte entendiendo esa muerte como el final de un ciclo o el inicio de una depresión otra te puede salir sacar de ahí yo creo que en realidad por ejemplo Bowie tuve 30 vidas de Bowie y eso es a lo que deberíamos de alguna manera optar y aspirar que sería vivir varias vidas y yo creo que en el mundo todo el arte cada vez que haces una canción se te expande una nueva galaxia que desconocías y estaba dentro de ti y de repente a mí lo que me fascina es que pase de la cosa invisible de lo intangible pase a influenciar a lo material y que acabe plasmándose y que acabe habiendo ese tipo de milagros que nos pasan a nosotros que son como continuos renaceres por enlazarlo de alguna manera que es esa canción que ha influenciado en alguien que ha motivado a que vaya a un concierto que conozca a una chica y al final acaben casándose porque se conocieron en un concierto me parece una maravilla que acabes incidiendo en la realidad de esa manera y por eso creo que la vida no es un viaje épico hacia nada sino que hay una serie de ramificaciones que se van construyendo a través de hechos que suceden en tu vida y también otros que son la nada que son lo que ya nunca vas a ser como yo ya nunca voy a ser ingeniero aeronáutico ni tampoco lo he deseado ser nunca pero a medida que pasan los años pues se van abriendo posibilidades y cerrando otras y eso es casi casi vida y muerte en vida no sé si te he contestado pero tu pregunta tenía bastante a mí la reflexión que hacías me venía a la mente que tenemos un trabajo que es muy bonito que es un trabajo que nos permite de alguna manera como decía ahora también Santi de que formamos parte de la vida de las personas y eso ya sea le sumes días o le restes días da igual es como una huella que vas dejando y es una huella que no dejas solo para ti sino que la dejas también en la vida de un montón de personas y yo creo que eso es no nos cansamos de repetirlo en todos los conciertos que tenemos el mejor trabajo del mundo seguramente si somos capaces de hacer esto y la reflexión que hacías me llevaba un poco a esta conclusión hace unos segundos mencionaron ríos subterráneos y metamorfosearse a cada instante a cada a cada canción a cada verso ¿es posible que estos ríos subterráneos se conviertan en mares galácticos del alma? ¿por qué no? a veces como que subestimamos el poder de las cosas e incidir en la realidad al final a mí lo que me gusta mucho es el proceso como te decía de pasar del pensamiento abstracto que es el acto creativo a incidir en la realidad entonces a partir de ahí sí que puedes generar unos big bangs enormes y realmente sucede así todo el rato lo que pasa es que no nos damos cuenta pero pero la vida no sería comprensible tal como la vivimos ahora el siglo XX ni el siglo XXI si no hubiera sido por la aparición de cuatro muchachos en Liverpool que lo cambiaron absolutamente todo y que inauguraron la juventud tal y como es ahora o sea antes la juventud era un paso para empezar a trabajar y creo que a partir de los los favor quien lo iba a decir que cuatro chavales de Liverpool cambiarían la historia del mundo y no hay nada que sea lo mismo desde su irrupción en ningún campo en el campo del diseño en el campo de nada de todo todo lo acabaron por impregnar todo entonces nunca se tiene que subestimar nada les agradezco su tiempo sus palabras sus respuestas porque sin respuestas jamás hay nota Rafa muchísimas gracias a ti gracias gracias Chucho cedo la palabra al compañero Ángel Torres de Melomanía Digital de Querétaro adelante Ángel hola que tal equipo este estamos contentos de tenerlos nuevamente aquí en Querétaro la verdad creo que el concierto que tuvieron hace algunos meses pues les dejó unas expectativas bastante altas de del público queretano en mi opinión yo lo que quiero saber es qué opinan o más bien qué esperan del pulso si tienen este alguna expectativa si van con incertidumbre ya que pues es un festival donde se pues ahora sí se reúnen varios géneros musicales pero pues tenemos el factor de Querétaro que ya tuvieron aquí una presentación entonces me gustaría saber cuál cuál es la expectativa de La For Lesbian en el pulso GNP somos somos una banda que nos hemos caracterizado siempre por ante hechos que no conocemos o festivales que no hemos sido conciertos o ciudades que es la primera vez que vamos en tener expectativas bajas lo cual eso es una manera de autoprotegerse y siempre lo que vas a obtener siempre será mucho mejor de lo que esperas no sé últimamente cualquier expectativa ahora en serio cualquier expectativa cualquier idea que tenemos de cualquier sitio que vamos a México desde 2013 hasta ahora siempre nos quedamos cortos siempre nos sorprende siempre nos llevamos a una grata sorpresa pensábamos que La For Lesbian era una banda que se iba a quedar repito en Guadalajara Monterrey y Ciudad de México y sería muy difícil salir como de esas tres ciudades el año pasado pudimos comprobar que hay mucha más gente que escucha La For Lesbian mucha más gente con ganas de vernos en directo y de hecho el simple hecho de estar en un festival o en una presentación nuestra que la que hicimos el año pasado pues como la gran mayoría de festivales que estamos acudiendo a México que siempre tenemos muchísimo público con ganas de vernos y siempre nos acaba sorprendiendo un ejemplo por ejemplo te lo puedo poner en el Vive Latino ha habido algunas hemos estado en cuatro ocasiones y algunas de ellas diez minutos ocho minutos antes de empezar el show quizás había doscientas trescientas personas y en el momento de entrar en el escenario no sabes por qué cuál ha sido la razón o qué ha pasado que de golpe son cinco mil siete mil ocho mil en algunos casos entonces puede ser que en Querétaro nos pase lo mismo o esperemos en cualquier caso es una buena oportunidad para gente que no nos conoce pues ir haciendo amigos si es correcto muchas gracias este de hecho hablando de gente que no nos conoce voy a pedir la grabación entonces tengo que hacerlo mi esposa no los escuchaba este a raíz del concierto de Querétaro los que empezó a escuchar y me comentó que los manda a saludar y que ahora es una nueva fan del club de Young Boy no es que es que fue bonito el concierto en el teatro metropolitano fue muy bonito la verdad sí es cierto superó nuestras expectativas sí muchísimas gracias y los esperamos aquí en Querétaro en el Pulso GNP en mayo mucha suerte gracias chao gracias gracias Ángel compañeros le damos la bienvenida a Julián que está con nosotros hola Julián buenas tardes gracias por unirte estás muteado perdón hola ¿cómo estáis? un saludo gracias por aceptarme yo venía a una reunión de alcohólicos anónimos estás en el lugar adecuado dejaremos Julián es Roma les mando un saludo hola buenas tardes ¿cómo están? muchas gracias Julián pues continuamos muchachos cedo la palabra al compañero César Muñoz de la revista Proceso adelante César hola ¿qué tal? ¿cómo están chicos? hola hola comentaban que de esta gira que están tocando aquellos puntos que nunca habían girado quisiera que me dieran detalle de eso o cómo fue esa selección de esas ciudades cuando pues me imagino que se han quedado en el tintero algunas y que a lo mejor en el transcurso de este año y el próximo pudieran pues llegar a más lugares pues amigos si me permitís me lanzo a mi primera respuesta nosotros llevamos años queriendo consolidar una carrera la de lobo lesbian con unos cimientos sólidos eso significaba que teníamos que abrir los conciertos y no solo pensar en Guadalajara Ciudad de México Monterrey el ejemplo que poníamos es que queríamos que las patas o los cimientos que sostuvieran la carrera de lobo lesbian fuesen más extensos ya que es un país pues enorme en ese sentido marcábamos ciudades y otros estados y no ha sido fácil creo que hasta hasta el momento en el que hemos cambiado de oficina o hasta el momento en el que la banda ha hecho pues eso dos autores nacionales y en México se ha visto que podríamos tener acceso a otros tipos de recintos creo que ha sido más fácil el poder proponer pues eso pues ir a Querétaro volver a Puebla a Potosí en mi en mi foro personal o en donde todavía hay una espinita o algo pendiente es Oaxaca que es un lugar maravilloso que conozco que tenemos buenos amigos allí que nos insisten la idea es que poco a poco y en los próximos años no solo vengamos a presentar los discos en las capitales o en las ciudades más importantes sino también en el resto de estados y provincias del país ¿Alguien más? Sí quería aprovechar que comentabas en tu pregunta que si este año íbamos a volver yo creo que podríamos aprovechar y creo que es así es el último viaje y los últimos conciertos de viaje pico hacia nada en México hasta el próximo disco y bueno y en especial en este tour que han dado muy amplio en el 2022 en la República Mexicana sobre todo en festivales se siente o consideran ustedes que se vive un buen momento de los festivales y en especial pues vamos enalteciendo nuestro idioma desde el Vive Latino aquí en México el Vive Latino en Zaragoza hacen tener una esperanza en el rock y en nuestra lengua adelante Julián que sé que tienes ganas de hablar pero si tú eres el letrista maravilloso nosotros somos una una banda afortunada por el hecho de vivir esta conexión maravillosa que ha existido más allá de los grupos de la música entre México y España la literatura ya pasó por delante nosotros en ese tipo de conexiones o la acogida de la cantidad de población española que fue a México después de la guerra civil somos afortunados porque llevamos años viajando a México y en lo que es a nuestra generación aquí en España hay muchos grupos que nos preguntan por México y nosotros tenemos la oportunidad un poquito de explicar todo lo bueno y los aprendizajes que hemos tenido en ese ida y venida entre Barcelona y México a la par somos afortunados también porque estuvimos en la primera edición del Vive Latino en Zaragoza de algún modo pues ejerciendo un poquito de Cicerones y también creo que nos corresponde de algún modo dar a conocer o de una manera muy voluntariosa y que nadie nos ha pedido dar a conocer la música mexicana que no se escucha en España eso es algo que repetimos muchísimo y que con nuestro entorno o con nuestros grupos amigos que son muy desconocedores de lo que ocurre a nivel musical en México lo éramos nosotros al principio ya que la industria mexicana o lo que lo que sonaba aquí en España quizás eran pues la punta del iceberg de la música mexicana y pongo los ejemplos más evidentes del tipo Maná Julieta Venegas y cosas así entonces cuando íbamos a México y nos dábamos cuenta del conocimiento que tenía el público mexicano de los grupos españoles nos sorprendía y nos hacía chiquitos nos hacía ignorantes entonces con los años hemos ido compartiendo cartel en los festivales con grupos mexicanos hemos ido trayendo discos hemos ido compartiendo con los grupos españoles la música ocurre ya en que se realiza en México y creo que es algo una función que nadie nos ha pedido pero que nosotros de un modo muy pues eso pues como un poquito para intentar equiparar el conocimiento de la música española que hay en México pues intentar hacer algo en ese sentido con la música mexicana que no se conoce en España Aprovechando eso que dices ¿se puede vivir una nueva época una nueva movida una nueva oleada como se vivió en los ochentas con el rock en tu idioma con esa camada y formar una nueva camada con las nuevas generaciones con una nueva una nueva ola del rock en tu idioma? Creo que es muy posible creo que es posible porque porque nosotros estamos en un punto bisagra en el que antes no pasaba y ahora está pasando creo que hay muchísimos grupos españoles que que cogen el el ejemplo de grupos valientes que hemos ido abriendo un camino de nuestra generación porque insisto que hay grupos anteriores como pueden ser Escape Mago de Oz Hombres G tantísimos otros grupos que han ido antes que nosotros a México pero en nuestra generación hay muchos grupos que como las las Ginebras mismos que tienen van a sacar a lo mejor su segundo disco y ya están planteando giras en México ¿no? eso dará pie a colaboraciones con grupos mexicanos con entre grupos españoles y grupos mexicanos que que seguramente pueda generar pues pues una una nueva una nueva un nuevo leaje un nuevo un nuevo movimiento de 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 músicas que que hasta que no hay una conexión real pues no pueden existir ¿no? Así también lo ves tú Santi Sí ahora estaba pensando que estaba viendo en la entrevista a Damon Albarn ahora esta tarde y y estaba mencionando como el poder de la música en español que está teniendo esta década ya que ha llegado como para como para implantarse como ser una casi segunda alternativa a lo que sería el dominio anglosajón de toda la vida ¿no? Y creo que faltaría que nos lo creyéramos un poco más dejar de sentirnos un poco inferiores en un momento dado porque si tú vas a los Grammy Latinos te das cuenta del power que está alcanzando todo ya perfecto muchas gracias gracias Rafa gracias César cedo la palabra al compañero David Chirinos del medio Unión BC Noticias de Tijuana adelante muchas gracias Rafa gracias chavos Love of Lesbian pues casi bienvenidos a Tijuana a la esquina de México jóvenes preguntarles en el documental de Ben en viaje épico hacia la nada mencionan justamente un momento de madurez que vive la banda después de haber tomado decisiones trascendentales en las entrañas de la agrupación ustedes consideran primer pregunta que es el momento idóneo para abrir mercado en estas ciudades a las que por primera vez visitarán me refiero Tijuana Mexicali ciudades que pues prácticamente son también trascendentales dentro de la escena musical mexicana pero que de repente no son tan consideradas que únicamente se van como mencionaban Guadalajara Monterrey Ciudad de México y para no extenderme tanto y darle la oportunidad a los demás compañeros de los medios la segunda pregunta sería me gustaría conocer qué es lo que más disfrutan el entrar a un estudio de grabación o estar de gira arriba de un escenario muchas gracias gracias Rafa mira el momento idóneo casi casi que incluso es la sensación como banda que es un poco tarde y todo porque hemos la pandemia a todo el mundo y en especial a las bandas que teníamos planes hechos pues para para ir a las ciudades como ciudades como Tijuana pues ya estaba previsto en ir al término de la gira del del poeta entonces llegó la pandemia trastabilleó los planes de todo el mundo giras incluso que estaban cerradas o planificadas o lanzamientos de discos eso ha hecho que nos vayamos como dos años para atrás y tienes una sensación extremísima de que ha pasado muchísimo tiempo y ahí a la vez tienes la sensación de que ha pasado entre unas fichas y otras muy poco obviamente viendo como como nos ha tratado México el año pasado de las de las dos veces que fuimos o sea las fichas es idóneo o sea es idóneo ir antes de antes de cerrar el ven como como gira y y continuar viendo el calendario pues pues para para continuar viniendo como decíamos lo que empezó como una aventura pues ya es la normalidad dentro de las giras de los de los y son giras que cada vez van a tener más fechas cada vez o sea estamos al principio veníamos hacíamos una dos tres fechas y este año en el periodo del año pues casi entre 15 y 17 que es para como decimos aquí es una animalada para nosotros gracias y la segunda si se fueran tan amables chavos este Uri Julián que disfrutan más el estar arriba del escenario en una gira a toda traya o entrar al estudio esa conexión con la banda y el ingeniero yo ahora te respondo a eso pero primero también te respondo a lo que comentabas del momento de madurez de la banda porque realmente lo vivimos así o sea parece mentira pero este año hará 25 años que compartimos compartimos carretera compartimos escenarios compartimos estudios de grabación y es el mejor momento de esta banda y es muy curioso que llegue después de 25 años y sí que se tomaron decisiones complicadas nos vino nos vino la pandemia y todo esto yo creo que ha hecho que la banda madure madure mucho en cuanto a lo de en cuanto a lo de si prefieres estar en un estudio o en un escenario es que son cosas muy distintas es que no tienen nada de ver o sea tú en en un estudio de grabación lo que haces es digamos que trabajar en algo que la gente todavía no ha escuchado o sea que es una cosa que solo es de nosotros y eso es muy bonito porque es algo que queda entre nosotros y que nadie ha escuchado nunca entonces incluso hay veces que nos planteamos algún cambio y decimos ¿qué va a decir la gente? es que la gente no va a decir nada porque no sabe que había lo anterior o sea es un momento muy mágico el momento de la creación el momento de compartir todo esto conjuntamente es muy bonito y el escenario pues es todo lo contrario es emoción a raudales es compartir lo que lo que has hecho con 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 la gente y y nuestro público al final también forma parte del concierto y eso es muy bonito lo notamos muchísimo o sea cuando la gente está animada y eso México yo creo que sois como estáis ahí como en la vanguardia o sea sois realmente toda emoción toda alegría y transmitís un algo muy bonito en los conciertos ¿con qué te quedas o con no te quedas? yo creo que al igual cada uno de nosotros queda con alguna parte distinta pero pero se viven de manera diferente pero tengo que decir que los conciertos son son muy heavy y más en México a mí me pasa con los conciertos seguro a mí me pasa que cuando llevo o sea cuando estamos al final de una gira ya tengo ganas de canciones nuevas por lo tanto eso significa entrar a un estudio y cuando ya estás en la época del del mastering de los videoclips y todo eso lo que más ganas tengo es de chequear las canciones en directo entonces es como pues eso cuando aquí en España tenemos las estaciones tenemos cuatro estaciones cuando estás en invierno pues toca disfrutar del invierno y empezar a desear la primavera y me pasa así es una proyección o sea tú cuando al igual estás más ilusionado antes de irte de vacaciones que no cuando estás de vacaciones ya entonces pasa eso llegas al final y dices ah bueno pues esto es París pues qué bien ya estás lo que tiene de malo la grabación de un disco o sea tiene muchas cosas buenas que puede haber sorpresas pero de alguna manera cuando has tenido las canciones flotando en el aire que eran una posibilidad pues el campo es enorme la canción se puede ir hacia aquí hacia allá le puedes meter una orquesta le puedes hacerla con una guitarra acústica solo de repente queda en el disco plasmado ya sabes que solo va a ser de esa manera y eso hasta cierto punto es como el proceso de podar una planta ya se queda así entonces el consuelo que tienes cuando porque siempre se dice los discos no los acabas los abandonas el consuelo que tienes es de que adquiera otra vida en los directos es que en realidad somos los privilegiados porque el escritor el pintor incluso el director de cine que crea su obra la lanza y luego se va a casa y tiene una incertidumbre como puede leer críticas puede pero no tiene el contacto directo con el público el músico está creando su obra y luego sale de gira y ver la reacción del público de su obra y eso es un verdadero privilegio muchísimas gracias por sus respuestas muy amables gracias Rafa adelante gracias David cedo la palabra compañero Ernesto Luna de Querétaro Hola ¿qué tal? este una pregunta como fan y como prensa también me interesaría saber este reconocimiento que tienen aquí en México ¿les interesaría grabar un disco en vivo aquí en México? se ha hablado se ha hablado por supuesto que sí ha sido esas posibilidades que se barajan y que entiendes de que aún no ha llegado el momento esperemos que algún día lo podamos plasmar porque creo que es justo y necesario que quede eternizado este matrimonio que se ha generado entre los goleses y México muy bien con respecto a la presentación de Querétaro muchos fans incluyéndome a mí nos quedamos con ganas de más más canciones en el pulso GNP podrían cambiar interpretar en especial nos quedamos con las ganas de algunas plantas puede ser en un festival hay más posibilidades ¿no? en un festival sí es una canción que tiene un momento de chicos chicos hagamos el compromiso ya y le damos le damos el gusto y le decimos que vamos a tocar algunas plantas en el concierto y ya está muchas gracias una última cosa entonces es más como fan Santi no sé si recuerdes que al final del concierto de la interpretación de Planeador abrazaste a un fan eras tú sí soy yo me tatué al poeta Haley aquí para acordarme siempre de ese momento qué bien pues oye lo celebro benditas casualidades y me abrumas muchísimas gracias nos vemos en la Europa gracias a ti muchas gracias Ernesto se dio el micrófono al compañero Hugo Tenorio de Rock 101 adelante Hugo hola chicos cómo están bienvenidos de nuevo oigan ahorita que ya hemos escuchado sobre sus en vivo sobre su disco que planean preparar este año respecto al proceso creativo Santi mencionaba Bowie que también se había reinventado mucho ustedes tal vez no se han dado cuenta pero de lo que desde que empezó esta rueda de prensa hasta ahorita pues sí ya hay muchas canciones que están en el imaginario del público no solamente aquí en México yo creo en toda Iberoamérica cuál es el siguiente reto en el estudio de grabación si es que lo tienen primera pregunta por favor bueno el reto el principal reto es con uno mismo con notar que aún no lo has dicho todo notar que aún puedes sorprenderte y que te puede te puede erizar la piel algo que que has creado ese es el principal termómetro más allá de las modas más allá de hablarte de yo qué sé de un cambio de productor de ir a otro estudio de grabación todo esto al final es importante pero pero si no existe lo otro es absolutamente irrelevante entonces bueno yo creo que la fuente sigue marando por ahora creo que va a ser un disco que no que siendo diferente no va a decepcionar a la fanbase y creo que vamos a tener un problema gordo a la hora de seleccionar el repertorio de los directos lo estoy viendo bastante bastante claro muy bien y ya también en lo que toca de nueva cuenta a su discografía desde 1999 a la fecha varios de estos están en vinil no sé si lo sepan pero varios de este material ya en el mercado negro ha subido mucho de precio planean reeditar estos discos planean lo menciono porque yo colecciono viniles por ejemplo y los pongo a la par de los discos de los prisioneros de Soda Stereo no sé algunos de Nachapop en el caso de los de Lobos Lesbian ya también en reventa están muy caros y parte yo creo también de lo que tiene que ver con la discografía gente que colecciona ahorita los fans que mencionaban el tatuaje y demás pues es esperar ¿no? ¿qué va a pasar con esa discografía que ya se acabó? ¿tienen planes de reeditarla? bueno el mercado negro somos nosotros a ver lo cierto es que lo cierto es que nosotros somos un grupo muy intervencionista nos gusta estar muy presentes en las decisiones de carteles de estrategia y tal pero hay cosas que se nos escapa y todo esto de lo que tiene que ver con las reediciones de los discos y dónde se han editado dónde faltan dónde eso es algo que se nos escapa completamente y yo tengo que agradecerte la información que nos das porque desconocíamos exactamente de hecho yo tengo la teoría que todos los vinilos que nos hace firmar Uri son para la reventa para su reventa negro bueno se ha hecho una casa en el Pirineo sabes y no sabemos dónde sale el capital el mercado negro soy yo no no muy bien a través de discos y ya para terminar chicos cómo llevan o cómo es la amistad al interior de la banda ahorita mencionaba también regresando con Santi que estar de gira mucho tiempo pues supongo que les ha abonado a sus relaciones personales a su vida privada también con quien has dicho perdona lo de la vida personal el estar de gira tanto tiempo cómo ha influido en ustedes porque también hace rato mencionabas están de gira casi todo el año y de repente en tu vida personal que ha influenciado porque de nueva cuenta tal vez ustedes todavía no lo notan porque son una banda que igual tocan en un foro para cuatro mil personas pero igual están en rock de estadios o en un festival para no sé 60 mil un vive latino y demás que dicen bueno empezaron 300 cuando íbamos a subir al escenario luego eran cuatro mil cinco mil yo creo han sido más pero también cómo han sobrellevado esto porque ya son más de 25 años también de love of lesbian bueno cada vez que llegamos a casa se cuida mucho de 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 hacerte tocar de pies en el suelo ¿no? es una es un baño de realidad cada vez que bajamos del avión y esto ayuda a mantenerte en en el sitio a veces incluso a ser esas personas más crecidas pero esas personas que nos conocimos en el instituto y que juntamos y que hicimos y que hicimos la banda que a base de la amistad ha hecho que duremos y y el temple y el que no se nos vaya a la cabeza es lo que ayuda a mantener una vida normal fuera de la banda una vida como la que tiene cualquier otro que va a comprar el pan que va está por sus hijos que está por su familia y que y que por otro lado tiene un trabajo fantástico ¿no? pero 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 nada más que eso creo que nos sale más de una manera muy muy casi natural el hecho de que cuando volvemos creo que los cuatro somos muy caseros o sea nos gusta estar en casa es nuestro particular castillo del cual no nos queremos no nos queremos mover o sea al igual sales a Barcelona que está a 10 kilómetros un momento dado para ir al cine al restaurante y tal pero pero creo que que estamos intentando de una manera inconsciente compensar pues todos los días en los cuales no estamos ¿no? y o sea creo que tenemos una vida bastante bien balanceada en ese sentido y y luego cuando salimos es que no sé yo creo que nos conocemos tanto de que ya sabemos que si uno tiene un mal día pues si es cuestión de acercarse decirle oye ¿qué te pasa? o si tiene más ese típico carácter que que es más aconsejable alejarte y que le pase que pase la tormenta él solito porque es su particular carácter yo creo que nos respetamos mucho los espacios de cada uno y somos ¿sabes? como el mercurio ¿no? el mercurio que lo separas y se vuelve a unir ¿no? pues sería un poco así muy bien chicos si me permites y esto pasa semana tras semana es lógico y evidente que con los años miras hacia atrás y estás plenamente orgulloso de la discografía de los pasos que hemos hecho a nivel musical pero semana tras semana mes tras mes con el tiempo la sorpresa para mí es darte cuenta de que miras atrás y hay algo tan bello que se va construyendo sin tanto esfuerzo o a priori sin el esfuerzo de ponerlo en primer plano como son las canciones los discos o la carrera discográfica que es la amistad que hemos construido entre los cuatro eso es algo que ha sucedido detrás de los discos detrás de escondido o a la sombra de los discos de las canciones y por los gestos que se van sucediendo en serio cada mes o cada semana te das cuenta de que eso ha ido pasando a pesar de las cosas buenas y las malas y que tiene una valideza no voy a poner más pero igual de importante que la discográfica y es algo de la que de la que te tiras de mano cuando estás pasando un mal momento o cuando o cuando quieres valorar realmente lo que lo que ha ocurrido con nuestra trayectoria ya peinamos canas y cuando nos cocinamos no teníamos canas y hemos tenido hijos cuando no cuando no teníamos hijos y pues se establece un vínculo que que realmente a veces no le damos la importancia o no se pone en primera línea como como realmente es muy bien chicos gracias y los esperamos por aquí a pronto gracias Hugo muchachos tenemos aquí un reportero del Salvador Horus Villacorta de la revista Factum quiere preguntar adelante Horus saludos gracias Rafa gracias por la oportunidad de saludos a los lesbian hola como bien dice Rafa yo represento un medio del Salvador se llama revista Factum y la primera pregunta tengo dos preguntas la primera tiene que ver con escucha a todos los compañeros de México de un montón de ciudades que han ido ustedes conquistando con el paso del tiempo picando piedra y visitándolas dilo 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 y conquistándolas pienso en en Centroamérica hay países como el nuestro donde como el mío donde quizás no existen las oportunidades de una industria que genere promotores que haga posible que luego lesbians lo visite nuestro país de manera rutinaria yo me imagino que ustedes quisieran llegar a Centroamérica rutinariamente como lo hacen con México y conquistar otros mercados ¿qué maneras tienen ustedes para conectar de una manera más personal con la fanaticada y el público que sé que existe en nuestros países pero que no tienen la oportunidad de verlos en vivo? Buena pregunta Realmente es complicado conectar cuando no puedes visitar el territorio pues es complicado poder conectar o poder transmitir o compartir eso con el público pero bueno es como cuando en el año 2013 no nos pensábamos que visitaríamos México y que estaríamos ahora con más de 100 periodistas en una rueda de prensa pues nunca se sabe lo único que sí que hoy en día está claro que existen las redes sociales existen las plataformas de streaming en las cuales puedes contactar puedes compartir esa música pero realmente sí que sería bonito poder compartirlo en vivo y en un escenario y en un país como El Salvador mi abuelo estuvo trabajando durante dos años en Salvador y lo tengo un poco mitificado con lo cual me encantaría perfecto voy a la segunda pregunta me gustaría escudriñar un poquito en la manera de componer que tiene Love Lesbian escucho canciones como Cosmos escucho canciones como Psiconautas y todo el concepto del poeta y también canciones más antiguas como Universos Infinitos a mí me da la impresión de que Love Lesbian ha construido este tipo de canciones pensando en que hay un público que aborda estas canciones influido por sustancias alucinógenas vamos a llamarlo así ustedes si son conscientes de eso plantean la composición desde el momento de crear la canción y al momento de entrar al estudio tomando en cuenta eso y si es así cuáles son los secretos que están detrás de eso de qué escuela han aprendido para alcanzar el resultado o sea tener en cuenta el qué el tipo de sustancia digamos puedes sí cómo estas sustancias pueden potenciar la experiencia de escuchar la música de Love Lesbian qué bueno bueno por supuesto que sí o sea a veces lo leo en Twitter esta tarde me voy a fumar un porro de marihuana y voy a escuchar la discografía de Love Lesbian bueno me parece me parece bien puedes lograr componer en un estado compositivo normal obviamente simplemente lo que tiene no voy a hacer apología de las drogas pero sí que hay una especie de desinhibición a la hora de componer cuando estás en un estado equis o de desatarte un poco de liberar los prejuicios y sentirte mucho más libre no sé si lo decía Lene Kravitz que no era el camino pero era un buen atajo y me parece y me parece una buena una buena frase cuando estás un poco necesitado siempre ha habido la relación entre lo que es la música y el consumo de cierto tipo de sustancias eso está clarísimo y realmente también es comprobable de que tú eres mucho más receptivo dependiendo en qué estado mental estés y lo que te hayas tomado eso es vamos o sea no vamos a descubrir nada que no se sepa desde los años 60 bien cada uno lo use hay que decir y Santi está totalmente de acuerdo porque lo hemos hablado una vez en los estados alterados que en nuestro caso siempre ha sido más la hierba que cualquier otro tipo de sustancia para componer más incluso que el alcohol evidentemente muchas veces cuando estás en el lugar de trabajo que es tu casa a altas horas de la noche a lo mejor fumado te vas a dormir pensando que has hecho una auténtica maravilla y al día siguiente cuando te levantas por la mañana y te pones todo nervioso y pones el play a ver lo que has escuchado dices oh shit aquí no hay nada que se salve entonces hay veces que ocurre eso y hay veces que rescatas buenas ideas y que sirve de algo y puedes estirar de algo pero conociendo a Santi que es la persona que hace las letras y que hace las canciones tiene un cerebro efervescente químico o sea la química ya sucede la psicodelia o el punto de vista desde donde encargan las letras es una alquimia diferente a la sinapsis que tenemos el resto de la banda entonces y quizás sea el tipo más limpio de los cuatro que es también curioso y sin embargo creo que es ese tipo de química que libera al cuerpo como cuando las endorfinas o la adrenalina cuando estás en un estado de miedo o de riesgo pues supongo que en su alquimia física produce ese tipo de sustancia química que muchas veces tengo que decir que no le hace falta ningún tipo de añadido o edulcorante para componer la verdad sé que no lo va a decir pero que desde aquí lo puedo decir la mayoría de veces no es cierto pero sí que puede llegar o sea creo que la combinación es buena en el momento de que tienes un momento de atasco mental bestial entonces sí que tienes que recurrir es recomendable yo que sé por ejemplo el concepto la frase el poeta Halley me salió fumado entonces me acuerdo que le envié como un whatsapp a Julián a las dos de la mañana el poeta Halley y a partir de ahí luego lo tienes que desarrollar en un estado normal esa es la combinación que es ideal quizás la desinhibición conseguirla pues a través de cierto tipo de drogas como bueno es un recurso pero luego sí que es cierto que al igual si esa idea esa misma idea la desarrollas en ese estado puede ser que que sea un absoluto fracaso y en cambio si coges solo la chispa y esa chispa la tratas en un estado normal ahí estaría la combinación adecuada perfecto muy amables muchas gracias gracias Rafa oye qué buen lugar tienes no esa es tu oficina es tu casa sí es un estudio de trabajo mucho disco pinta bien pinta bien que algunos de ustedes perfecto gracias Orus pues muchachos Santi Jordi Julián Nuri ya para cerrar esta conferencia de prensa algo más que quieran agregar a todos los que están conectados pues que les agradecemos muchísimo la atención y el cariño que nos prestan desde desde hace tanto tiempo nosotros vamos a seguir cuidando la relación con los medios antes tenía antes he llegado un poquito tarde porque tenía un curso sobre periodismo musical y tengo que decir que venía como invitado iba invitado a ese curso y tengo que decir y reconocer ante todos ustedes que son un ejemplo de profesionalidad muchas veces lo decimos aquí en España que sus preguntas y su manera su enfoque de hacer preguntas con la banda son lugares muy originales y son lugares en los que como entrevistados aceptamos el reto el challenge intelectual que muchas veces no ocurre en todos los lugares correcto suscribimos perfecto muchachos pues nada más recordarles a todos la gira de Love for Lesbian van a Puebla Querétaro Mexicali Tijuana San Luis Potosí y Pachuca entonces muy pronto por acá nos estaremos viendo ya saben que México lo recibe con los brazos abiertos y muchas gracias por su tiempo muchachos gracias muchas gracias Rafa hasta luego gracias a todos gracias hasta luego hasta luego